La semana pasada ha tenido lugar en la diócesis de Santander, la Semana de la Caridad, previa al Corpus Christi. Este año, a diferencia de los demás, donde han prevalecido las charlas, se ha optado por un formato más visual, como el cine y el teatro fundamentalmente. La semana se inauguró con el Teatro Social por mí y por todos mis compañeros, de la Speed Twister, que narra en clave cómica la historia de dos vecinos que en su vida cotidiana se ven sorprendidos por unos acontecimientos que van a romper su mentalidad y sus prejuicios. Una obra de teatro que sin duda alguna no dejó a nadie indiferente, a todos llenos de entusiasmo, pero con una lección aprendida. Y es que, como nos recuerda José Luis Arango, no solo se ha roto el formato habitual con la obra de teatro, sino que también se proyectó una película en colindres mostrando la realidad de los albergues. Según los organizadores, empezar en la capital del Besaya es un emblema porque lo social en Torrelavega pesa mucho y hay mucha sensibilidad con estos temas. Y los organizadores nos recuerdan que Torrelavega es una ciudad muy solidaria. También tuvimos la oportunidad de acercarnos al CACIC, a escuchar de la mano de Pedro José Gómez Serrano, la charla Fraternidad más Compromiso igual a Voluntariado, donde el profesor de Economía de la Complutense nos habló por un lado de las consecuencias sociales que estamos viviendo, la fraternidad en la sociedad postmoderna y qué características tiene que tener el compromiso hoy en día. En otro orden de cosas, Ramón Pacheco recalcó que Cáritas está en todos los campos y atendiendo a todas las personas que lo necesitan, independientemente de su raza, sexo o religión. La semana finalizó el Corpus Christi con la colecta de Cáritas en todas las parroquias de la diócesis. Miles de cántabros celebraron el pasado domingo la festividad del Corpus Christi. En Santander estuvo encabezada por el obispo autoridades eclesiales y civiles, representantes de las cofradías, así como miembros de los distintos movimientos de la diócesis de Santander y fieles laicos en general. También queremos destacar, por último y no menos importante, una pequeña comitiva de los niños que han hecho su primera comunión este año. En este día, el obispo de Santander, don Vicente Jiménez Zamora, no dejó de acordarse de los más débiles y de los empobrecidos, cuando nos recuerda en su carta pastoral, que celebrar la Eucaristía y estar al servicio de los otros, en especial de los pobres, son dos formas inseparables de recordar a Jesús. No puede por menos que al hablar de la Eucaristía citar a Juan Pablo II cuando dice el prelado, La autenticidad de la Eucaristía se refleja, en gran parte, en su compromiso activo en la edificación de una sociedad más equitativa y fraterna. De modo que celebrar la Eucaristía es también hacer memoria de los pobres y de las pobrezas de la sociedad. Don Vicente también añade que nos sentimos agradecidos en este día, porque podemos afirmar mirando la presencia de los cristianos allí donde hay pobres, enfermos, personas en desempleo, en soledad y seres humanos excluidos. Gratitud para todos los que ponen su vida de manera voluntaria y gratuita al servicio de otros, en múltiples servicios de la comunidad cristiana. Este sábado 25 de junio se celebró el encuentro de voluntarios de la JMJ que tuvo lugar en el Colegio de la Compañía de María. Esta jornada estuvo dedicada a aquellas personas que van a colaborar como voluntarios. La jornada, con momentos para la oración, talleres y convivencia, también dedicó un espacio para presentar su Flash Mob ante un sorprendido público. El Flash Mob es un tipo de performance o una técnica de expresión que se transmite por Internet y las redes sociales y que ha sido elegida por nuestros jóvenes como medio para transmitir en la calle a los viandantes su entusiasmo en la participación de la JMJ de Madrid. Si aún estás interesado en participar en la JMJ, todavía te puedes apuntar. Y no queremos irnos sin ofreceros antes el testimonio de Carmen, una joven que tiene ya sus ojos puestos en Madrid. Para mí, participar como voluntaria en la JMJ me hace mucha ilusión porque formas parte del movimiento y ayudas a que todo vaya a salir bien. Además, es una experiencia muy enriquecedora porque conocemos a jóvenes de todo el mundo con las mismas inquietudes. Esta semana, previa al Corpus, han tenido lugar dos acontecimientos muy significativos con una participación relevante de la adoración nocturna española en la diócesis de Santander. Nos referimos, por un lado, a las 40 horas eucarísticas que se han celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Consolación de Santander, del miércoles hasta el jueves. La antigua tradición, conocida como las 40 horas eucarísticas, tiene como origen las 40 horas que Jesús permaneció en el sepulcro. Por otro lado, y también con motivo del Corpus Christi, el sábado pasado 25 de junio, la adoración nocturna española de la diócesis de Santander celebró como todos los años su vigilia extraordinaria del Corpus Christi en la Catedral de Santander. Esta vigilia congregó a los adoradores de todos los turnos de la diócesis de Santander. Después del Rosario, celebramos la Eucaristía con la entrega de distintivos a los adoradores. Cabe destacar, entre los distintivos entregados, el de Jeferino Gutiérrez Fernández, por las más de 500 vigilias. Pero como nos comentaron los miembros de la adoración nocturna de Santander, que su tarea no sólo se resume a ser adorador de noche, sino también a ser testigo y testimonio de día. La Fundación Vicente Ferrer organizó el pasado miércoles en el Centro KASIC la Conferencia Mujeres Fuerza de Cambio en la India, impartida por la traductora Shibabadi. Shibabadi, en su segunda visita a España, nos habló de los proyectos que la Fundación está realizando en la India para la promoción de las mujeres en Anantapur, llevando siempre la filosofía de Vicente Ferrer de llegar a los más sitios posibles. Esta realidad está siendo posible por la colaboración y participación de los españoles y especialmente de los cántabros. La Iglesia Española celebra la jornada de responsabilidad en el tráfico, con el eslogan Caminos de Encuentro. Este día se promueve siempre alrededor de la fiesta de San Cristóbal. Este año, el domingo 10 de julio. El próximo 29 de junio, Serenidad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo coincide con el 60 aniversario de la ordenación sacerdotal del amado Papa Benedicto XVI. Para celebrar dicho acontecimiento, el Obispo nos invita a la Eucaristía que presidirá en la Catedral a las 8 de la tarde el día 29 de junio. Está abierto el plazo de inscripción de las novenas Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral de la Diócesis de Santander, que tendrá lugar del 19 al 22 de septiembre en el Seminario de Corbán. Las inscripciones están disponibles en el Centro Diocesano de Formación Pastoral situado en la calle de la Iglesia de Santander, calle Florida 3 II. Y otro año más, anunciamos un nuevo curso para animadores de grupos de lectura creyente de la Palabra de Dios. Este curso constituirá la segunda parte de Dios Actúa en la Historia. El curso se celebrará en Corbán el próximo mes de septiembre y el plazo de inscripciones está abierto en el Obispado de Santander en horario de mañana. Y hasta el 30 de junio está abierto el plazo de inscripción para el curso Posmodernidad y Cristianismo en España, curso que dirige Olegario González de Cardedal. El curso tendrá lugar en el Seminario de Corbán entre el lunes 11 de julio y el viernes 15 de julio. La preinscripción se realiza mediante correo electrónico o correo postal y el pago de la matrícula al inicio mismo del curso. La preinscripción se realiza en el curso. La preinscripción se realiza en el curso.